Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente en su noticiero Derecho Humanista, Informa TV. Hoy jueves 23 de febrero estaremos viendo las notas más relevantes hasta el momento. En materia nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León revisa condiciones del penal de Topo Chico. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta un aumento del 50% en quejas. Y en materia internacional, el día de hoy, Manos Unidas celebrará la Operación Bocata en España. Y Amnistía Internacional exige a las autoridades de la República Dominicana el cese de las torturas por parte de la Policía Nacional. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Gracias por estar acompañándonos en este día. Vamos al primer bloque de Noticias Nacionales. El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, adscrito al sistema penitenciario Raúl Izquierdo Castillo y Víctor Manuel Tosca, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalista, señalaron que los centros carcelarios del estado de Nuevo León carecen de salidas de emergencias, que en caso de una desgracia como las ocurridas en Honduras y en Monterrey sería algo catastrófico, debido a que los custodios no están preparados para actuar en situaciones de crisis. Por su parte, Raúl Izquierdo Castillo analizó esta situación como delicada y exigió a las autoridades carcelarias poner en práctica medidas de seguridad para evitar muertes tanto de internos y de sus familiares en caso de alguna desgracia en días de visita. Hay que destacar también que los derechos de los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Comimacalco, Tenoshique y Mascupana no cuentan con ningún sistema de seguridad. Además, que las 17 cárceles municipales están en las mismas condiciones y lo peor de todo, están en sobrepoblación, por lo que en cualquier momento podría generarse una nueva tragedia. El número de investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a los derechos humanos aumentó 50% el año pasado en comparación con 2010, al recibir 29.439 escritos de queja en 2011. El Organismo Nacional de Derechos Humanos señaló que su prioridad es atender a las personas vulnerables, por lo que está continuando en el fortalecimiento de sus actividades de protección y apoyo a quienes han sido víctimas del delito o de abuso del poder. En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que el Programa de Atención a Víctimas del Delito, mejor conocido como ProVíctima, resolvió 2.525 casos de personas que sufrieron agravios por parte de la delincuencia y la indolencia de servidores públicos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, menos del 10% de las recomendaciones que emite el organismo autónomo no se están cumpliendo. Asimismo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Sedena y la Dirección de Administración de los Centros de Rehabilitación Social son quienes han encabezado el mayor número de quejas por violación de los derechos humanos. En torno a esto, Iván de la Selva Rubio, director de la Tercer Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que la Secretaría Nacional es la institución que más ha cumplido con las recomendaciones e indicó que las legislaturas de los estados deben pedir cuentas a funcionarios que no den respuesta a las recomendaciones, ya sea de la Procuraduría de los Derechos Humanos o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo mencionó el funcionario al acudir como expositor a la reunión del foro cívico tijuanense. También manifestó su interés de participar en la próxima convocatoria para ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, luego que concluya la gestión del actual procurador en mayo de este mismo año. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que durante el periodo 2011 recibió 16 quejas por malos tratos de elementos del ejército mexicano en contra de la ciudadanía. Asimismo, indicó que en lo que va del año han recibido 6 quejas dirigidas a estos mismos servidores públicos. El organismo autónomo detalló que las 16 denuncias del periodo 2011, la mayoría fueron interpuestas en la segunda visitaduría que cubre el sector noroeste de Sonora, donde se recibieron 6 quejas, y las otras restantes se presentaron en la región centro, donde está ubicada la tercera visitaduría. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora dijo que la causa principal ha sido por inconformidades de revisiones en algún retón. Además, puntualizó que en este periodo 2012, la mitad de las quejas recibidas han sido en la zona noroeste, donde se encuentra la cuarta visitaduría. La defensa legal del joven Alan, que fue secuestrado en Morelos, pero desaparecido en una agencia del Ministerio Público de Chilpan 5, Guerrero, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra servidores públicos de esa entidad, que supuestamente permitieron la desaparición del joven a manos de la delincuencia. En diciembre pasado, un comando secuestró a Alan en Cuernavaca, y sus raptores lo llevaron hasta Chilpan 5, Guerrero, donde junto con una joven, ambos huyeron de su cautiverio, y luego pidieron apoyo a la policía municipal. Y estos supuestamente lo condujeron al Ministerio Público de Los Bravos, donde según la cuidarían, pero a 60 días de eso, aún no aparece. Miguel Ángel Roset Flores, abogado del joven de 20 años, dice que la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos es con la intención de que se actúe contra los servidores públicos de Guerrero, Omar Sandoval León, Juan Falcón Bautista, René Cruz Evangelista y Carmina Nájera, quienes fueron los últimos que tuvieron contacto con el joven desaparecido. La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, asistió a una reunión interinstitucional con integrantes del Comité contra el Feminicidio, de la Procuraduría de Justicia en Morelos, de la Fiscalía de Homicidios de Mujeres y de Delitos Sexuales. Esto con el fin de acordar acciones y políticas públicas que ayuden a establecer mecanismos de acción contra los feminicidios. En reunión por separado, Benítez Villaseñor dio a conocer que las cifras obtenidas por parte de la Procuraduría de Justicia no coinciden con las quejas elaboradas por oficio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por lo que argumentó que hace falta una base de datos confiable con una Fiscalía que tenga personal capacitado para poder abordar este tema tan delicado. Debido a esta problemática, la Ombudsman instó a todas las autoridades involucradas a comprometerse y a aplicar de manera inmediata políticas públicas sustentables y necesarias para una pronta justicia. El tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Guillermo Aguirre Aguilar, mencionó que en 2011 se reportaron 49 incidentes de riñas, homicidios, intentos de fuga, suicidios e incendios en distintos penales del país, los cuales dejaron un saldo de 171 muertos. En entrevista, el funcionario explicó que el año pasado ocurrieron 30 riñas, con resultado de 132 decesos, dos incendios, 18 muertos, 10 homicidios, dos fallecimientos por causas naturales, un intento de fuga con un deceso, un motín con un muerto y siete suicidios. Sin embargo, este año ya se tienen registrados 75 fallecimientos en tan solo dos penales, 31 en el Altamira, Tamaulipas, que fue en enero pasado, y 44 en el de Apodaca, Nuevo León, el domingo 19 de febrero, por lo que dijo que esta institución, esta situación es lamentable y penosa y refleja una vez más el incumplimiento del sistema penitenciario en su función. Con el fin de atender el ingreso de tránsito de personas con agilidad y seguridad bajo un nuevo marco jurídico que privilegia la protección y respeto de los derechos humanos de migrantes nacionales y extranjeros, el Instituto Nacional de Migración refuerza programas para protección de sus derechos. Esto lo comentaron así en el marco del proceso de sustentación 16 y 17, que se titula Informe Consolidado de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, realizadas los días 14 y 15 de febrero en la ciudad de Ginebra. El Instituto Nacional de Migración informó que ha puesto en marcha programas de protección y apoyo a los migrantes, a la vez que ha reforzado la capacitación de su personal sobre la Ley de Migración, Derechos Humanos y Programas para Poder Prevenir, Atender a Personas y Víctimas de Trata, Secuestro y Otros Delitos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga el caso de los dos recién nacidos que perdieron la vida en el Hospital Dr. Manuel Campos, en Campeche, presuntamente por un corte que hizo la Comisión Federal de Electricidad del Subministro Eléctrico debido a los adeudos de ese nosocomio. Por instrucciones del Dr. Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha enviado a dicha entidad un equipo de visitadores adjuntos, peritos, abogados, médicos y psicólogos, a fin de recabar información sobre lo sucedido y a atender a las familiares de estas víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que una vez concluida su investigación, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda. Cabe señalar que para la Comisión de Derechos Humanos, la reforma constitucional promulgada en junio del año pasado obliga a toda autoridad a proteger y garantizar los derechos humanos como la vida y la salud. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, determinó movilizar al personal especializado de este organismo hacia el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, donde existen reportes de tres personas fallecidas en una presunta riña suscitada esta madrugada. El personal de la Comisión Defensora realizará las primeras investigaciones de los hechos y una inspección para cerciorarse del estado de salud de los internos y las condiciones de orden y seguridad que en este momento prevalecen al interior de ese cerezo. De igual forma, el personal buscará hacer contacto con los familiares de los internos para ofrecerles apoyos y gestiones necesarias para que reciban la información pertinente sobre los hechos suscitados y la integridad física de los internos. Bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte informativo y regresamos con más. No se despede de su monitor. Gracias por seguir con nosotros. Vamos al segundo bloque de Noticias Internacionales. Le comento que el miércoles 22 de febrero el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas abogó en Nicaragua por tratar de restablecer las relaciones de los pueblos indígenas con los estados y por el derecho que tienen de recibir una compensación por las conquistas del pasado. La presidenta del foro, la líder misquita Mirna Cunningham, dijo en rueda de prensa que esos, entre otros, son los temas que se discuten en Managua en una reunión preliminar de expertos como preámbulo de la novena sesión que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York del 7 al 18 de mayo próximo. Durante la reunión, los expertos del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas abogaron por el derecho a recibir reparación por conquista del pasado, esto con base en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. En otras noticias, le comento que el día de ayer, 22 de febrero, la Organización de Amnistía Internacional exigió a las autoridades de la República Dominicana el cese de las torturas por parte de la Policía Nacional, la que acusa de terribles niveles de abuso, incluidos malos tratos y homicidios. La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura entrará en vigor hoy en República Dominicana tras su ratificación por las autoridades y con este motivo Amnistía Internacional reclamó el fin de la vergonzosa práctica de abusos policiales hacia la ciudadanía. En un comunicado, el asesor especial de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, elogió la ratificación del tratado, pero instó a las autoridades de ese país y en particular la Policía Nacional determinar una vez por todas con prácticas de abuso que existen desde hace ya varios decenios. El día de hoy, jueves, en Salamanca, España, se celebrará la Operación Bocata de Manos Unidas, en la que participan anualmente miles de personas y cuya recaudación en esta ocasión servirá para financiar un proyecto solidario de la localidad de Guau en Sudán. Al igual que en otras ocasiones, el evento será celebrado en el patio del Colegio Los Trinitarios, en el campus Miguel de Unamuno, en la Plaza de Anaya, en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima y en Salamanca Capital está prevista la actividad en la Plaza de la Iglesia de Santa Marta de Tormes. En todos estos casos, la entrega de bocatas se llevará a cabo del mediodía hasta las 4 de la tarde y con lo que se recaude ahí, está prevista la construcción de una sala pediátrica en el Hospital San Daniel Camboni. En otra información, le comento que el organismo Supervisor Nuclear de Naciones Unidas informó este miércoles que no se llegó a ningún acuerdo con Irán sobre el tema nuclear durante la reciente misión especial a Terán. La Agencia Internacional de Energía Atómica reconoció ayer en un comunicado el fracaso reciente de la misión especial enviada a Irán, donde no pudo avanzar en los puntos pendientes de la investigación sobre el controvertido programa nuclear iraní. Tras dos días de negociaciones en Terán, los inspectores de Naciones Unidas no recibieron permiso de visitar la polémica e instalación militar de Parchin ni pudieron esclarecer las posibles dimensiones militares del programa atómico. El vicecomandante de las Fuerzas Armadas iraníes para el desarrollo logístico e industrial, Muhammad Hezaji, afirmó ayer que Irán utilizará a todos sus medios y llevará a cabo acciones preventivas si se ve en peligro inminente su seguridad. La Organización No Gubernamental de Amnistía Internacional exigió al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, atender las denuncias por agresiones a defensores y poner en mancha los mecanismos de protección a los activistas en México. En una carta inscrita en la ciudad de Londres, el asesor de programas regionales de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga Mejía Borja, emplazó al encargado de la política interna del gobierno de Felipe Calderón a demostrar con hechos que la prioridad de esta administración es la defensa de los derechos humanos y para ello exigió poner en marcha el mecanismo de protección de defensores que se comprometa con el Ejecutivo Federal que se firmó en julio pasado. Amnistía Internacional recordó al gobierno mexicano que proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de las personas en territorio nacional es una obligación del Estado, por lo que la organización pide a demostrar el compromiso protegiendo a quienes defenden los derechos humanos. En otras noticias, la campaña emblema de prensa organización que agrupa a 40 asociaciones de periodistas de todo el mundo, el día de ayer pidió a las Naciones Unidas adoptar una resolución para reforzar la protección de los periodistas en las zonas de conflictos. La organización no gubernamental elevará esta petición de la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras condenar la muerte de la periodista estadounidense Marie Colvin y del fotógrafo francés Rémy Ochlik en un borbadeo que se suscitó el día de ayer en la ciudad de Homs. En un comunicado la organización expresó su consternación por estas muertes y señaló que estos acontecimientos son un triste recordatorio de los riesgos que asumen los periodistas para informar a la opinión mundial de la evolución del conflicto y del terrible baño de sangre que está en curso en Siria. Save the Children pide al gobierno español que firme el nuevo protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño que por primera vez les permitirá acudir a Naciones Unidas cuando sus derechos sean vulnerados. Hasta ahora cuando los estados no respetaban los derechos de los niños y niñas no existía una instancia internacional a la cual se pudiera denunciar estos casos concretos. Sin embargo con este nuevo protocolo si el estado no protege sus derechos el niño la niña o las organizaciones que defienden podrán presentar una queja ante un comité internacional de expertos. El protocolo que fue aprobado por Naciones Unidas el pasado mes de diciembre necesita de la ratificación de al menos 10 países para entrar en vigor. Una vez en marcha Naciones Unidas podrá estudiar casos concretos relativos a cualquier violación de los derechos del niño contenidos en la convención y en sus protocolos adicionales desde la falta de acceso a la educación primaria hasta la explotación sexual. El día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Ecuador que suspenda temporalmente la aplicación de la condena contra el diario El Universo en su demanda interpuesta por el presidente Rafael Correa. Cabe recordar que en el año 2010 Rafael Correa entabló una demanda penal contra los tres principales directivos de dicho diario y el ex editorialista Emilio Palacio después de que escribió una columna acusándole de ordenar al ejército a abrir fuego en un hospital durante una protesta policial. Por petición de los abogados de los periodistas se solicitó las medidas cautelares para impedir la entrada en vigor de la condena a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares al presidente Rafael Correa. Y ante esta demanda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares solicitando al Estado de Ecuador suspender las sentencias en espera de una revisión total por la Comisión en la próxima audiencia del 28 de marzo. El programa Escuelas para África de UNICEF ha contado con la colaboración del Grupo Lácteo Líder en España que se llama la Corporación Alimentaria Peña Santa la cual ha aportado fondos para la escolarización de 8 millones de niños en 11 países de África Subsahariana. Según informó el Grupo Lácteo durante las jornadas de donación se instalaron urnas y puntos de información con personal propio y voluntarios de UNICEF para comunicar el destino del dinero y detalles del proyecto en el que la compañía aporta un euro por cada euro que dona cada de sus empleados. El importe recaudado ha ascendido a 3.000 euros y será destinado a contribuir en la adquisición de material escolar construcción de escuelas para los niños presentes en los países más desfavorecidos del continente africano como Angola Etiopía Malawi Nigeria Madagascar Mali entre otros. El 22 de febrero el Consejo de Seguridad autorizó elevar de 12.000 a 17.731 el número de elementos militares y policíacos de la misión de la Unión Africana estos pertenecientes a Estados Unidos al Reino Unido Francia entre otros de tal forma que uno de los objetivos de la medida es ampliar el combate contra el grupo armado de Al-Shaba por la cual el órgano también acordó prohibir las importantes importaciones de carbón Somalí ya que son una gran fuente fuente de ingreso de esa organización islamista en torno a esto el secretario general de la ONU Ban Ki-moon consideró que el reforzamiento de AMISOM permitirá ampliar un nuevo concepto para vincular todas las operaciones militares en un esfuerzo coordinado y coherente contra Al-Shaba y bien hemos llegado al final de su noticiero esto es informa TV yo soy Elia Montañez y lo espero el día de mañana con más información que tenga usted un excelente día de maquin lector